O sea, es el destino de la juventud, y eso no es posible, no es posible que sigamos operando esto. Ahora, si hiciéramos un juego matemático, si son 200.000, con el crecimiento de la población en 4 años, tendríamos cerca de 4 años, y si le sumáramos un año más, tendríamos cerca de 1.200.000, 1.300.000 graduados, de estos, si le sacamos el 90%, tendríamos de aquí a 5 años, 1.000.000 de jóvenes, desempeñados, ¿cuál es la suerte? ¿Cuál es la suerte? Si pensamos, bueno, si no logran impuestarse en el mercado laboral, ¿qué hace? ¿Cuál es la suerte? Si la tierra se está saciando. Bueno, se mete entonces a, como le llaman, a comercio informal, a vender chiquitos, vender lo que sea, a vender drogas y incluso a actividades ilegales de drogas, a hacer cosas. O irse a Estados Unidos, ahora porque cuesta, o meterse al mundo de la violencia.